El León Pregunta la historia, de lo que es ahora De donde venimos, de donde salimos, las respuestas sobran Michoacán, Zacapu, orgullo portamos Somos de esas tierras y acá por el norte, firmes trabajamos Vendremos a escuchar, trabajar la ruta De color moreno, zancuras, malverde, santos que me ayudan Pa' todos mis primos, puñado en Arkansas Venimos de cero, le hemos batallado, mas nadie se raja Y en Zacapu de Michoacán, pa' calar la banda Por Virginia nos rolamos, al que puedo doy la mano Y no olvido que aunque ahorita estoy arriba Venimos de abajo Y en este momento no me queda nada más que agradecerle a la vida A mi Dios y a toda mi gente por tenerme en el lugar donde estoy Seguimos trabajando, sigo elaborando, no me canso de esto señores Soy Mondragón Y soy el que su historia está contando Palenque los gallos, pa' desestresarnos Meterle un billete, riparse la suerte a patas de un buen gallo Gracias doy a todos, los de mi familia Pues nos apoyaron, nunca lo olvidamos Y un día va la mía Pronto si Dios quiere, me verán paseando Allá por Zacapu, verán mi familia y amigos de grado Aquí las respuestas, de toda esta historia El color moreno siempre está orgulloso de su trayectoria Y en Zacapu de Michoacán, va a jalar la banda Hoy Virginia nos rolamos, al que puedo doy la mano Y no olvido que aunque ahorita estoy arriba Venimos de abajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!